Hola, soy Marta Sardá y no soy ilustradora, tampoco soy tipógrafa, soy diseñadora gráfica. Mis herramientas favoritas son tanto la ilustración como las letras. He colaborado con marcas como Ray-Ban o Coca-Cola, con editoriales como Penguin Books o Granta Books y con revistas o periódicos como The Guardian o Square. Hago principalmente lettering, a veces hago tipografía, pero siempre funcionan a tamaño muy grande porque tienen un componente expresivo muy fuerte. Es muy importante también la otra parte, digamos la conceptual, que es la de comunicar algo. Por eso me considero 100% diseñadora gráfica. Para mí los dos pilares son básicos y uno sin el otro no existen. En este curso vas a aprender a dibujar una gran variedad de estilos tipográficos mientras exploras los límites entre la ilustración y las letras de una forma sencilla y metodológica. Vamos a empezar por hacer una letra, porque es la base de cualquier palabra y nos va a servir para hacer letterings más complejos. Y todo esto lo haremos sin tocar un lápiz. Empezaremos viendo mi trabajo y luego algunos libros que a mí me sirven de referencia, que son muy útiles. Luego ya nos pondremos manos a la obra, veremos cómo preparar un buen documento, una buena base, igual que en caligrafía, pero todo en digital, viendo también la pluma, viendo cómo lo podemos mezclar junto con formas geométricas para que nos ayuden a hacer unas curvas más perfectas. Y con las tijeras veremos cómo extraer algunos módulos que nos servirán para construir las letras. Finalmente, con la base aprendida empezaremos ya a dibujar todo el alfabeto para pasar luego a ver algunos estilos de capitulares, pasando desde lo más geométrico a lo más escrito. Y una vez ya tengamos ese esqueleto, empezaremos por la piel, los efectos. Empezaremos con volumen, seguiremos con trucos un poco más sofisticados. Y luego empezaremos con el proyecto. Lo que vamos a hacer es dibujar una capitular que vamos a aplicar en una etiqueta de una. Primero será preparar un buen módulo para saber el estilo que queremos seguir. Luego empezaremos a hacer nuestras propuestas y montaremos la imagen final. Y aquí nos centraremos un poco en cómo presentar tu proyecto para que al cliente lo vea de la forma mejor posible y sacarle el mejor partido. Este es un curso de iniciación. Va dirigido a todos los diseñadores gráficos que estéis interesados en las letras o en la ilustración. Y también a todos estos estudiantes que ya estéis familiarizados con el mundo de las letras pero que queráis explorar o ampliar vuestro set de herramientas. Para este curso necesitáis un ordenador con algún programa vectorial, ya sea Illustrator o Freehand y también Photoshop. Si quieres aprender a hacer caracteres con carácter, este es tu curso.